¿Por qué tantos niños de 2 y 3 años están mostrando retrasos en el lenguaje? Se trata de un retraso en la adquisición del lenguaje como consecuencia de una exposición excesiva a las pantallas. Desayunan con los dibujos, juegan con la tablet, comen con el móvil todo el día delante de una pantalla. Habré visto ese vídeo decenas de veces. La cosa es que se muestra como algo gracioso, pero en realidad es una consecuencia muy grave de la exposición de los menores a las pantallas. Desde 2020, desde la pandemia, se abusó demasiado de lo que ahora se llama canguros digitales. Pero que el lenguaje boomer significa dejar al niño delante de una pantalla prácticamente todo el día para que se entretenga. Y ojo que aunque en estos primeros segundos del vídeo esté usando un lenguaje muy seco, no pretendo juzgar a los padres. Si los niños tuvieran un botón de apagado, seguramente no lo harían. Pero sé también que es una tentación perfecta para poder tener unos instantes de paz con un niño que demanda una energía muy elevada y una atención constante. Y lo entiendo perfectamente, aunque inevitablemente este tipo de actos tienen consecuencias. De aquí que surjan estas noticias. Niños muy pequeños, menores de 3 años, acudiendo a pediatría con problemas en el lenguaje. Y los expertos lo achacan a la exposición a las pantallas desde pequeños. Pero ¿cómo afecta realmente a las pantallas al retraso del lenguaje? Quizás es la radiación de la luz que emiten las pantallas, el contenido que ven, hay algún límite de tiempo de exposición que no perjudique. Y dejando vuestras hipótesis en los comentarios. Pero no os vayáis. Todo esto será contestado cuando consultemos a los pioneros de la integración de estas nuevas tecnologías en las aulas. Los suecos. Suecia compró el discurso de los supuestos expertos que indicaban que la educación con pantallas integradas iba a ser una ventaja competitiva. Se esperaba mayor eficiencia, creatividad, mayor razonamiento e innovación. Parecía que los colegios se iban a convertir en incubadoras de empresas. Y no me extrañaría que ese fuese el modelo que quisieran implantar. Mileurista, mileurista, mileurista. Es como fuck. Pero nada más lejos de la realidad. Todos los estudios posteriores indicaron que la educación con pantallas integradas para nada beneficiaba a los infantes. Que no es solucional al 100%. Las pantallas tienen que ser una herramienta para la educación de nuestros hijos. En comparación con los alumnos que no usaban pantallas, el rendimiento académico era significativamente más bajo. Los dispositivos digitales distorsionan la concentración y afectan incluso a la calidad de sueño. Interfienen también en la capacidad de juego de los menores. Se vuelven menos creativos en comparación con niños con juguetes materiales o juegos de campo. Retienen menos información. Según otros estudios, jugar con elementos digitales estimula la exploración. Pero disminuye los elementos de simulación o de fantasía que se tienen con objetos o juguetes improvisados. En palabra de sus ministros, la educación digital integrada está creando nuevas generaciones de analfabetos funcionales. De ahí que el gobierno paralizara el programa educativo y quiera retomar los libros de texto. Porque como han concluido estudios y testimonios registrados de profesionales, nada como un buen libro. Y está claro cuál es la razón. Las pantallas, a través de las luces estroboscópicas, van dañando el cerebro y deterioran la atención. Esto ligado a los mensajes subliminales que se subcomunican en los productos audiovisuales infantiles, hace que los niños... No, 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 ya está, ya está, ya está. Sí, está guay ser un cospiranoico. Pero no, la realidad de este caso realmente es más simple. Sí, mucho más simple. Porque resulta que el móvil o la tablet no son el problema. Empecemos con esta situación. Para un niño de dos o tres años, comerse un churro con su abuela es un fenómeno único. Entran en una cafetería que puede ser alucinante. Y la abuela le dice, vamos a pedir churros. Y eso es la fiesta para el niño. Entonces se sientan, al niño le llama la atención al servilletero, lo señala. La abuela le dice, ah, tú lo que quieres es el servilletero. Y el niño chapurrea la palabra cuando se le alcanza. Empieza a sacar servilletas, porque ese mecanismo para niños es algo parecido a magia arcana, hasta que llega la camarera. Uy, eso no se puede hacer. Venga, vamos a dejar aquí el servilletero y a ti te voy a traer un colacao para que te quedes tranquilo. Y ahora bien, llega el momento churrito. El niño lo toca y se quema porque está caliente. Y como pertenece a la generación de cristal, empieza a llorar. Y la abuela lo consuele y le dice que, hombre, que primero le tiene que soplar, como hace ella. El niño la imita, sopla igual y después se come el churro. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje ha habido en esta situación? Ahora, si lo comparamos con otro estilo familiar, al niño le ponen el móvil por delante. No aparta la mirada, la abuela le mete el churro en la boca y no se ha enterado ni que ha estado en una cafetería. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje hay en esta nueva situación? Algo básico en Psicología del Desarrollo es que los niños aprenden de dos formas distintas. A través de las experiencias sensoriales, es decir, haciendo cosas, y a través de las relaciones interpersonales. Mediante una pantalla, los niños pierden ambas oportunidades de aprendizaje. Experimentan lo que algunos han llamado Video Deficit Effect. Los niños aprenden menos con información transmitida a través de una pantalla, que con esa misma información transmitida en persona. Y no pasa que la pantalla anule la capacidad de aprendizaje del niño, sino que desplaza otros estímulos de interés para el aprendizaje. Uno de los más importantes son los estímulos sociales, por lo que se nos presenta el problema del aislamiento social. Aislamiento social que viene por partida doble. Ante un reforzador tan generalizado como una pantalla, es menos probable que el niño interactúe con otros reforzadores sociales, como pueden ser niños de su misma edad, familiares, mascotas... También deja de lado otros reforzadores más manipulativos, como pueden ser los actos normales que encontramos en el juego, como es correr, saltar, perseguir, explorar, curiosear... Que esos actos en sí mismos también pueden ser reforzadores dentro del ámbito del juego. Pero por otro lado, los adultos dejarán de ofrecer contacto y cerrarán la oportunidad de interactuar con el niño, porque ahora mismo está muy tranquilito y los adultos podemos también estar tranquilitos. En psicología del desarrollo existe el término de andamiaje. Una forma especial de interacción por medio de los cuales los padres, los tutores, maestros... Y en definitiva, todos los cuidadores del niño proveen asistencia a este cuando está haciendo una tarea concreta. Picho pollo va orientado a que el niño vaya descubriendo poco a poco por sí mismo las estrategias que le pueden ayudar a mejorar su rendimiento. Como con el ejemplo del churro, los adultos son los principales exponentes de estímulos para el pequeño. Y también apoyan y controlan ese aprendizaje. Lo orientan, le dan sentido, ofrecen objetivos superables para el niño. Sin ese apoyo, el aprendizaje se ve incompleto y con problemas. Y centrándonos en lo que es el funcionamiento concreto de la pantalla, los contenidos que los niños consumen, a través de estas, están diseñadas para enganchar a las mentes inmaduras. Cautiva la atención del niño. Es como si lo abdujesen, lo secuestran. El niño está a remorque de los estímulos frecuentes e intermitentes. Y ya hemos visto en este canal cómo funcionan realmente los estímulos intermitentes. Y ojo, que mantener la atención sostenida sobre algo no es lo mismo que te cautiven. La atención sostenida es voluntaria. Que te cautiven la atención es involuntario y depende de un estímulo externo. Por lo que, poco a poco, el niño pierde interés en otros estímulos que no sean los digitalizados. Puesto que estos serán siempre infinitamente más atractivos y cautivadores que los demás. Además, que no requieren el esfuerzo y la dedicación que implica interactuar con la gente, o con juguetes, o con un parque, o con el resto de la realidad. Todo lo anterior nos llevaría a un presumible retraso en el desarrollo del lenguaje. Pero ojo, no solo del lenguaje, sino también de muchas otras áreas que, además, una vez pasadas ciertas etapas de la infancia, se harán más difíciles de corregir. Sería conveniente destacar aquí el concepto de periodo crítico de desarrollo. Que es ese espacio de tiempo en el desarrollo de un individuo, donde se hace más óptimo ciertos aprendizajes. Porque se está más predispuesto a ello. Por ejemplo, tenemos a niños con padres bilingües, que han terminado dominando dos o más idiomas con pocos años de edad. Esto es porque ha estado estimulado desde prácticamente su nacimiento, adquiriendo estas lenguas de forma natural. Más allá de los seis años, adquirir un nuevo idioma se hace más difícil. O como caso contrario tenemos a los niños ferales, o más conocido como niños salvajes, criados con poco o nulo contacto humano, cuya adquisición posterior de muchas funciones cognitivas, incluyendo el lenguaje, se hace tremendamente difícil y, en algunos casos, imposible. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa hoy, el periodo crítico de lateralización del lenguaje se estima entre los 2 y los 5 o 6 años. Por lo que un retraso en la adquisición del lenguaje en estas edades puede ser crítica más adelante. Por eso es tan importante la detección precoz de este tipo de déficit. En estas noticias estamos hablando de que los estamos detectando con 3 años. Es importante hacerlo de cara a una corrección. Puesto que llegar al final de este periodo crítico, sin una adquisición adecuada del lenguaje, traerá muchos más problemas posteriormente. Así que, al contrario de lo que los suecos creyeron que iba a traer una gran ventaja educativa, resultó ser todo lo contrario. Actualmente, ningún estudio avala la introducción de las pantallas, en la infancia como algo positivo. Y esto ya sea 5 minutos como 5 horas. Da igual. Sin embargo, volvemos a retomar, el problema de estos retrasos de desarrollo es algo más que tener o no tener un móvil o una tablet delante. El problema no es la pantalla, sino lo que pasa alrededor mientras el niño está en la pantalla. Es un problema psicoeducativo que también atañe a los cuidadores, que encuentran en los dispositivos móviles una excusa para no tener que asumir el coste de respuesta de un organismo inquieto, juguetón e intenso. Que a corto plazo ofrece una solución muy fácil, pero que a largo plazo resulta ser un desastre. Y por otra parte, es un problema psicosocial, puesto que muchas veces usar estas pantallas, como hemos dicho, es el recurso más fácil para satisfacer la demanda de actividad de los pequeños. Con esto debemos ver qué problemas pueden solucionarse en los ámbitos familiares. Poder tener más tiempo con los pequeños, más educación de crianza, mejorar los hábitos familiares... Porque sí, es muy fácil echarle la culpa a los padres. Y en más de un caso, está justificado porque hay unos padres que vaya tela. Pero también es necesario ver cuáles son las circunstancias que viven estos padres. Pero sabiendo el porqué, la solución es sencilla. Evita exponer a tus pequeños a pantallas, y a partir de ciertas edades, cuando ya sean más mayores, imparte formas de controlar la exposición continuada a estas. Como por ejemplo lo que se recomienda desde esta cuenta de Instagram, que aplica un modelo de economía de fichas que la verdad puede llegar a ser muy útil. Y a la vez implementa otros tipos de estimulación a los niños para que las pantallas no coman tanto terreno, deportes, música y otras actividades que puedan aprender de forma divertida. Y ahora te toca a ti, ¿de qué otras formas harías tú que los niños sustituyeran el atractivo de las pantallas por otras actividades? Deja tus propuestas en los comentarios. Gracias por vuestra atención, y nos veremos en el siguiente tema.